Una nueva jornada, vamos a hacer el repaso de cómo va la Liga de Bibbenguer, de periodistas piques y picas. El líder es Tomás Roncero, sigue comandando la clasificación con 379 puntos. Segundo es el Graná de Marco Ruiz con 351 puntos. Y tercero va el Gabilondos United con 328 puntos, el equipo de Ari Gabilondo. Cuarta está Carmen Colino con su equipo y el Chusatín, el equipo de Madre Jesús Luongo, es quinta casi con 300 puntos. El equipo de Roncero debe mantener su liderato al gol que hizo Modric, ya que tiene al futbolista mejor puntuado en este Bibbenguer de esta temporada, el mejor fantasy del fútbol mundial, que lo tenemos en As. ¿Quién es el mejor puntuado? Pues Santi Cazorla. Esos puntos le han llevado a volver a ser convocado por el seleccionador nacional, por cierto. Marco Ruiz con su Granada, destacan en este equipo Orellana, Luis Suárez y Reguilón, que también es uno de los debutantes de la lista de Robert Bonero de estos partidos de selección por los que para la Liga. Y el equipo de Ari Gabilondo, el Gabilondos United, se fundamenta en Benzema, que es el segundo mejor puntuado del Bibbenguer, por detrás de Santiago Cazorla. Además, Ariz tiene una plantilla extensa y larga de 21 jugadores con la que puede hacer muchos equipos y puede jugar en el mercado a fichar otros futbolistas. Este es Bibbenguer, esta es la Liga Periodistas Piques y Picas, y Roncero comanda la clasificación y después de la próxima jornada, una vez que pase el parón de selecciones, será el propio Roncero el que os cuente sus sensaciones de esta Liga. Seguir atentamente Bibbenguer, que es el mejor fantasy de fútbol, y está en AS.